bueno chicos estamos en pixel gun hoy vamos a jugar con una nueva arma esta arma la conseguí ayer tenéis que ver el vídeo bueno tuve mucha suerte o sea yo considero que te toquen que te toquen un cofre hoy en día 250 piezas de golpe que prácticamente es el arma completa básicamente es el arma entera eso es una cosa imposible o sea yo lo considero que es muy complicado pero pues ahí está podéis ver mi vídeo vais a flipar la cara que se me quedó así como que ya no me lo creía de hecho pero bueno vamos a probar la chico ya sabéis que siempre que consigue una nueva arma siempre hacemos review quiero que dejéis muchos comentarios y que deseos gusta el arma y dal y que dejéis muchos likes chicos porque voy a empezar a hacer algunos sorteillos así que tenéis que comentar bien pues lo digo por vosotros y no comentáis no sé vuestros nombres o sea no 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 aparecéis en el cómo se dice en el cómo se llama este aparato que sirve para meter todos los comentarios de la gente y luego aleatoriamente dije alguien y el ganador tal pues algo así vale porque yo no lo hago a dedo obviamente si lo tuviera que hacer yo a manualmente flipa es que no haría ni nada de eso evidentemente vale vamos ahora algún mapa combate a muerte no me enfada me enfada todo claro evidentemente pero alguno me enfadará menos no hoy en día me enfada todo así que vamos a enfadarnos chicos bien vamos a ir a la guerra de juguetes y vamos a ver la nueva arma a ver si me gusta o no tiene pinta de que no es pero bueno un momento que niño queda aspecto está bastante guapo bueno me he cargado a este aspecto se dispara bien no es una metralleta chicos pero tío es que estamos en 2024 creéis vosotros que en 2024 una metralleta está bien que le pasa a esta mierda chicos me están hackeando me han hackeado no es coña o sea literalmente no puedo levantarme de aquí coño pasa ahí o sea que pasa o sea hay hacks ahora que te impiden moverte pregunto o sea no lo sé chicos pero hay algún hack que te impiden moverte este arma no hace demasiado daño chicos ostias momento pero esta arma sí que parece que hace más daño de lo normal no como lo estoy inventando yo esperate un momento que lo que el arma es de que dañiñera de tal 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 que es un imbécil mira chicos a partir de ahora voy a insultar a la gente que salte vale mira el imbécil este de mierda nada es broma vale a ver no pero es broma pero no es broma o sea es broma pero en kick seguramente no será broma vale vale a ver vamos a este perfecto bueno ni tan mal o sea uy y carga guapo es muy el arma es muy de científicos podríamos decir no porque tiene como se llama esto de a no 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 bueno científico sí pero no del cuerpo sino de la ciencia porque tiene como os hice protones y cosas así no chicos o cationes como se llama con un montón de cosas científica macho ya no entendéis la matamos aquí vale bueno me gusta tampoco voy a mentir o sea que a estas alturas esté matando a alguien en este nivel con esta con esta arma ya directamente es bastante top porque no tendría que estar matado absolutamente nadie debería estar muriendo sin parar y el arma está bastante bien o sea decir está matando bastante quita bastante daño la verdad saber a lo que me refiero o sea normalmente debería estar matando mucho menos a un nivel como este la verdad pero bueno es que no se puede jugar muy bien por eso chicos normalmente vale me gusta conseguir las armas en la cuenta nueva sabéis a lo que me refiero no la cuenta nueva es la cuenta que estoy utilizando para hacer la serie de 0 a 65 que es la serie en la que estoy consiguiendo todos los pases de batalla y un montón de cositas sin meter dinero real esa serie me gusta mucho porque aparte me encanta jugar ahí porque no hay tanta gente como aquí tan traijar por lo tanto estaréis no tanto que las armas nuevas que voy consiguiendo también me gusta conseguirlas en esa cuenta de hecho el evento el de el arma está del cofre lo voy a conseguir en la otra cuenta y a de la gente enrique porque no has conseguido en esta para que para que entre me maten todo el rato sin parar y la y la arma no valga para nada para eso no la consigo chicos o sea yo consigo algo para que esté bien no para que sea una mierda yo no me esfuerzo por mierdas me esfuerzo por cosas buenas me entendéis mi tiempo es muy 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 importante lo valoro un montón y es lo que más quiero en el mundo más que el dinero incluso y no lo mal gasto con estas cosas porque afortunadamente mi tiempo y lo que yo hago fuera de mi tiempo que serían mis hobbies y todo esto me encanta o sea y tengo consciencia plena de ello es decir soy un puñetero friki y un puñetero viciado a los videojuegos y estoy feliz y encima soy consciente de todo ello soy muchísimo de videojuegos es decir te explico no sé muchísimo de pixel gun como un experto o como un pro de los cat spam evidentemente pero de los juegos tipo cualquier juego de aventuras online o cualquier juego del mundo que no tenga nada que ver con pixel gun sé muchísimo porque llevo 33 años jugando entonces mi tiempo lo dedico a jugar a videojuegos por ejemplo ahora estoy jugando al mass effect andromeda me lo estoy pasando me está pareciendo increíble estoy súper sumergido en ese mundo del espacio alienígenas y aventuras que flipas también estoy jugando un poquito al nuevo tarisland que es un mmo super chulo que ha salido nuevo que se parece un poquito agua pero no es como agua pero bueno pero está guay y lo estoy farmeando me está gustando un montón estoy de vez en cuando en el webering waves y tengo todos los estrenos y todas las fechas que van saliendo en mi mente por ejemplo sé que el día 27 sale lo nuevo de webering waves que es el mapa nuevos personajes no tal sé que el día 2 sale el de frist descent que es un juego tipo mmo tipo destiny con con waifus pegándose de hostias por el espacio matando bichos y eso es lo que más ganas tengo ahora mismo y sé que cuando me pase el más efecto andromeda mi próximo juego va a ser el de stranding de idio kojima veis o sea que no tengo aquí no me conocéis en realidad para que no tengo nada que ver con pixel game veis por eso digo que mi tiempo muy limitado por eso yo no voy a estar sacándome un evento de un arma que lanza misiles que tengo que jugar un montón de partidas en esta cuenta cuando literalmente intento matar así pipipipipipi y me mata un niño así con un francotirador ya no no cuenta veis no juego me entendéis por lo tanto las armas que pueda sacar en esta cuenta evidentemente las voy a traer en review veis estoy haciendo review y me está gustando el arma está chula la verdad pero las cuentas lo que lo que más pueda conseguir en la otra cuenta pequeñita que es la que me da paz mental y la que me da alivio a día de hoy evidentemente va a ir literalmente a lo nuevo obviamente o sea que la gente es extraña que me deja los comentarios enrique pero sácatelo también en la otra cuenta que es fácil sí sí yo sé que es fácil si yo te comprendo a ti hay un chaval que me lo dijo al otro día yo le comprendo si a él le gusta mucho y juega eso pues está muy bien tío pero yo no yo tengo mucho o sea es muchísimo yo tengo muchísima trayectoria de videojuegos y de mí y de mi propio hobby me entendéis chicos y esto no es un trabajo es decir para mí ya antes y aria no lo es aria es un hobby salga algo porque me gusta y no por el dinero básicamente porque si tuviera que hacerlo por el dinero ya evidentemente no sería me entendéis porque youtube mesado baneó entonces eso ya terminó y ya tengo otras cosas diferentes evidentemente me entendéis y por las que puedo estar toda la vida subiendo vídeos y vídeo era la gana no pasaría nada que es lo que básicamente voy a hacer o sea que bien con mis hobbies mis vídeos y ya está y tranquilito toda mi vida chicos eso es muy bueno estoy contento pero por eso digo que no voy a gastar mi tiempo en que es lo más valioso para mí en conseguir el arma del evento por ejemplo pero bueno las que sí que pueda conseguir que son estas sí que la subo en esta en esta cuenta la otra no te paso me gusta más la otra cuenta ahora mismo la verdad la gente puede pensar que estoy loco enrique cómo te va a gustar más la otra cuenta si no tienes nada y en esa tienes un montón de armas porque yo llevo muchos años cuando a pixel gun es decir yo no soy como otra gente que si tiene muchas cosas en esta cuenta ya le gusta esta cuenta yo valoro otras cosas más que todo lo que tengo la cuenta básicamente valoro el gameplay por eso yo estoy deseando que saquen minecraft classic por ejemplo hay minecraft clásica el pixel gun classic que me entendéis minecraft classics también no pero bueno estaría guay el algo de pixel gun classic de una mala corriente por eso porque valoro más la que implica las cosas que tenga porque me cuenta de en general por eso cuando muchas veces me han quitado la cuenta los dos o sea me han baneado sin querer o he perdido mi cuenta o ha pasado cualquier cosa he traído un vídeo diciendo chicos hay una mala noticia he perdido mi cuenta no sé qué no sé cuánto la hago un vídeo de tres minutos paso al siguiente y al día siguiente tengo otra cuenta nueva y estoy así chicos no sé qué súper feliz no sabéis fijado que se me ha pasado eso este he grabado un vídeo diciendo que la he perdido pero no por quejarme sino por hacer un contenido macho es contenido si pierdo esta cuenta es contenido 8 es un vídeo o dos hablo del tema luego ya un siguiente tema me entendéis o sea no se habéis dado cuenta de que muchas veces que yo he perdido cuentas yo me he cambiado de cuentas de luego de móvil y las he perdido es como hostia la he perdido venga va chao vamos a jugar y me la suda por eso por eso mismo porque ya son muchísimos años cuando el videojuego ya no me emociono es decir me emociono con las armas nuevas y con todo lo nuevo ya no emociono con por ejemplo yo que sé no me emociono como vosotros que sale en la tienda del comerciante una un arma y decís hola me la compro no tío no te la cumple y se ahorra dinero yo no me compro nada ya 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 lo he jugado todo en este videojuego todo lo máximo que podía existir ya lo tengo por lo tanto por mi parte está caput sin más chicos me pasa que me encanta me entendéis bueno el tema está guapa el arma oye pero hay una cosa que no me fijado del arma chicos el arma tiene radar porque he visto una cosa rara no creo que tenga radar no a ver hostias el arma tiene radar hostia pero esto está guapo mira me indica que hay dos personas ahí mira chicos este arma está guapa o sea vale es una metralleta 2024 de acuerdo pero chicos esta arma para ciertos modos de juego está muy muy guapa de hecho voy a hacer otro vídeo con esta arma porque me acabo de dar cuenta algo muy divertido muy chulo que a mí sí me ha gustado y me acabo de dar cuenta a lo último del vídeo ya cuando vídeo está terminando porque ha terminado prácticamente y es lo siguiente y me voy del vídeo ya mira fijaos fijaos en las bolitas que hay alrededor mira esto en el holograma a la izquierda del arma veis que hay unas bolitas como un holograma esas bolitas chicos son personas y no es coña yo me acabo de dar cuenta ahora mismo pensé que era un adorno os juro que yo pensaba que esto era adorno mira hay un tío ahí veis lo mato y ese chaval es tenía la capa de o sea mira veis lo mato veis y aquí hay dos personas más a es como un gps creo tío veis ahí están todos peleándose o sea está guapo pues esto para algunos modos de juego están guays como el tres contra tres como el bueno algunos más no sí puede estar guay así que bueno chicos me mola mucho el arma está bastante guay y aparte hemos charlado de cosas que no tienen nada que ver pero bueno yo hablo de cosas para que nos aburráis y os comento un montón de cosas por eso yo lo que me refería es esto chicos porque me lo preguntáis mucho si no voy a conseguir esta arma aquí no aquí no vale la voy a conseguir la otra cuenta y vais a tenerla suficiente hago con conseguir la otra cuenta creedme pero aquí dudo mucho que la consiga ya evidentemente y no me pongo yo a hacer todo esto 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 porque evidentemente estoy jugando otras cosas que siempre juego pero bueno de hecho es que os pondría un vídeo ahora mismo para que vierais un ejemplo de lo que estoy deseando que salga el día 2 el día 2 del mes que viene voy a estar completamente desconectado es decir voy a subir vídeos de pisarán evidentemente pero voy a tener mente sólo para lo que se viene así que bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo ya era un vídeo sobre el tema si queréis o sea cuando salga el día 2 el juego igual lo subo a mi canal para que lo veáis aunque sea una review y ya está y nos vemos en el próximo vídeo chao chao